...resolución y soluciones sostenibles. Buterres reclamó a los países avesores... ...y dijo, será una traición al conjunto de la familia humana y de las generaciones venideras, y que no hay tiempo ni razón para retrasar. ...de los recursos. El titular de la ONU ministra a los jefes de Estado y de Gobierno a mejorar el camino en un momento en el que la opinión pública sobre el medio ambiente. ...sistema tica. El titular de la ONU ministra a los jefes de Estado y de Gobierno a mejorar el camino en un momento en el que la opinión pública sobre el cambio climático, el secretario de la ONU ministra a los jefes de Estado y de Gobierno a mejorar el camino en un momento en el que la opinión pública sobre el cambio climático de la ONU ministra a los jefes de Estado y 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 a los jefes de Estado. ...y de los jefes de Estado y de Eau de los jefes de Estado es el que se logra. Gracias. Gracias.